¡Hola amiguitos! ¡Ay, hola! Soy la pollicita Pimpin Alicia Listo, Alicia Te voy a dar 50 mil pesos Si me dejas revisar tu teléfono ¿Mi celular? Sí ¡Ah! Algo muy extraño he visto aquí ¿Qué? ¿Quieres, baby? Ahora seguimos con el caballero Te ofrezco 100 mil ¡Bien, mi! Sí, voy a revisar el tuyo Con esos 50, ya ¡No! ¡Cómo que son! Te ofrezco 200 ¡Amor, mira 200! ¡Solo por revisar tu celular! Y mira, baby, con mi patrecito Estás muy hermosa hoy Ay, gracias, mi amor ¿Qué te gustó? Sí, está rico ¡Hola amiguitos! ¡Ay, hola! Soy la pollicita Pimpin ¡Ay, qué bonita! Hoy vengo a ofrecerles un juego ¿Ustedes son pareja? ¿Sí? Sí ¿Y están muy enamoradas? Ay, sí, demasiado ¡Ay, cuánto tiempo llevan! ¿Liles amor? Llevamos más o menos 8 o 9 ¡Oh! ¡Pero qué eternidad! ¡Qué belleza! Y vamos con más Porque estamos comprometidos Nos vamos a casar ¡Me parece espléndido! ¡Me encanta! Bueno, vengo a ofrecerles un juego Que pueden ganar mucho dinero Sí, pues cuéntanos ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Qué consiste? En que yo Primero empezamos con la señorita ¿Cuál es tu nombre? Alicia ¡Listo, Alicia! Le voy a dar 50 mil pesos Y me dejas revisar tu teléfono ¿Mi celular? Sí ¿Y? Cuéntame ¿Por plástico? ¡Claro! ¿A quién no le gustan estos juegos? Me encantan No, está muy fácil Listo, empecemos Algo muy extraño he visto aquí ¿Qué? ¿Quieres baby? Ah, no Pues baby Sarita, amor Es una amiguita de la infancia Puedes ver la voz de todo Es una amiga Y no te lo tengo ¡Ah, sí! Tienes razón Puedes confiar en tu linda y hermosa mujer, Alicia ¡Ven! Ay, amor, tú sabes Yo te soy fiel Y te merecio la vida Mira, tú sí, 50 Gracias Ay, hermosa Ahora seguimos con el caballero Te ofrezco 100 mil 100 mil Por revisar el tuyo Con esos 50 ya No, ¿cómo que son? Te ofrezco 200 Amor, mira, 200 Solo por revisar su celular Nos van a dar plata 50 mil Amor, dale 200 mil Que eso me sirve para el viaje Para pagarlo Oh, es que eres infiel Ay, entonces ¿A qué le tienes miedo? Amor, ya Sí, no más Yo, yo, o sea Yo confío en ti Yo sé que tú me eres fiel Pero amor, eso es plata Por un jueguito Dale ¿A qué le tienes miedo? Revisemos, a ver Solo hay un chat Solo uno Qué raro eso Y Alicia Sí, soy yo Y te tiene como Alicia Se van a comprometer Y que están muy enamorados No aparece con ese nombre ¿Verdad? ¿Por qué está? ¿Por qué me tienes así? Dice que me ibas a cambiar el nombre Qué aburrido este teléfono Te doy otro 100 mil más Por ese que tienes debajo de la camisa Te lo vi cuando lo sacaste el otro Te cambió el número 1 Espera, espera ¿Tu celular? Sí, tiene otro ahí abajo ¿Tienes otro celular? Vamos, caballero ¿Qué le tienes miedo? Si eres tan fiel Es ese celular de la empresa ¿Qué? Carlos, ¿cómo así? ¿Qué? ¿Y ese celular de dónde lo sacaste? De la empresa Y yo, ¿por qué no lo conozco? ¡Uy, qué belleza! Sí, pero yo no sabía ese celular ¡Guau! Eso es el mismo, cabrido ¡Me encanta! ¿Raquel? ¿Vanessa? ¡Samantha! ¡Ay, qué belleza! Tus compañeros de trabajo Tus mozas ¡Uy, no, cabrido! ¡Y tiene archivados! Mis compañeros de trabajo Tienen un archivado, mira ¡Ay, no, cabrido! ¡Ay! ¡Qué horror! Estos hombres de hoy en día ¡Ja, ja, ja! Y esta mujer ¿Por qué tiene una foto contigo? Y acá hay niños O sea O sea, tienes mujer y tienes hijos ¿Cómo así? ¡Por Dios! ¡Qué horror! Eso es un montaje Mira, te está diciendo Que a qué horas llegas a casa Esa es una loca Es una desquiciada tóxica Que mantiene escribiendo A toda hora Como obsesionada No, pero tú aquí le hablas Que es mi esposa, mi mujer De verdad, ¿no? ¿En serio? Sí, Carlos Eso soy yo para usted Sí ¿Qué? Es el colmo, Carlos Yo tan buena mujer que sigo con usted Para que usted me venga con esa Tienen a nuestros hijos Aguntando a hombres Para estar con otras Es el colmo Eso es mi mujer Y ego Lucía, yo le puedo explicar todo ¿Qué, Carlos? ¿Quién es ella? ¿Cómo así? ¿Quién es Lucía? ¿Quién soy yo? Yo soy la mujer De hace cuatro años Tenemos dos hijos Y el colmo que usted me haga Es esto Y usted Debería darle pena Con esa famita Con un hombre casado Ay, no, señorita Qué pena Pero yo no sabía Que él tenía hijos Y que estaba casado Así que a mí no me trate De mantenido Yo les puedo explicar A las dos, papá Usted es un estúpido Poco hombre ¿Usted quién se cree Para jugar con dos mujeres A la misma vez, ¿o? Por favor Uy, me das asco No, no tiene ninguna explicación Y no me interesa nada con usted No volver a ver a sus hijos Y de a este dinero ¿Sabe dónde lo saqué? De su cuenta Le saqué todo Y con eso voy a alimentar a mis hijos Y voy a darles todo Y los voy a separar de usted Porque yo lo quiero volver a comer Por mi vida No necesitas estar en la cama Para ser infiel Solo con el hecho De eliminar mensajes O mentir a dónde vas Ya lo estás haciendo Por eso Antes de ser infiel Piensa en el daño Y el dolor Que le vas a producir A tu pareja Valórala Y amala No la irrespetes Porque si tú estuvieras En esa posición No la pasarías nada bien No la pasarías nada bien O en ese momento No la pasarías nada bien